Extra café caliente Buen trasero El que sigue ¿Qué? ¿Qué? Dos cafés ¿Caliente o frío? Supongo que frío Frío como hielo No frío como hielo Frío como roca ¿Frío como roca? ¿Esto es frío como roca? ¿Frío como piedra ahora? ¿Qué parte de frío como roca? ¿No entendiste, hijo? Amigo, esto es lo más frío que puedo hacer Por fin encontré lo que buscaba Disculpeme, yo soy Eso es estar frío como piedra Que se te quede grabado en la cabeza Porque yo no me ando con rodeos Música Música Música